El Bajopuente del Cruce entre el Circuito Bicentenario y Juan Escutia, antes en malas condiciones y subutilizado, ha sido restaurado y se encuentra hoy ocupado por áreas de recreación y comercios. Este cruce fue el proyecto piloto de un programa de recuperación de bajopuentes que el gobierno del DF planeó desde 2009, a través de la Autoridad del Espacio Público, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Lo que pretendemos con este tipo de proyectos precisamente es dotar a los espacios públicos como los bajopuentes, de instalaciones que sean dignas para los vecinos que se encuentran en el entorno, las personas que pasan por ahí. El rediseño de estos cruces estipula que se debe destinar un 50% del espacio a áreas verdes, juegos infantiles y aparatos de ejercicio, 20% para estacionamiento y solo el 30% puede ser ocupado como zona comercial. Actualmente ya fueron concesionados 36 bajopuentes del DF para ser rehabilitados por inversionistas a través de un permiso administrativo temporal revocable por 10 años, con la condición de que dichos sitios permanezcan en buenas condiciones. El contrato es por el 100% del espacio, los estamos obligando para que mantengan el espacio público en perfectas condiciones, que no sea nada más una situación de el espacio recuperado para la inauguración, sino que sean espacios recuperados que a través del tiempo se mantengan en la misma situación. Pues más que nada siento que está un poco mejor, o sea, en cuestión de seguridad, de que puedes pasar más tranquilo por esta zona. Mucha gente tiene como que la idea de que los puentes a veces son peligrosos y particularmente con esto se ha vuelto como más, como que te da más confianza pasar por aquí, además de que las tiendas que han puesto o los espacios que se han abierto, como que sí están funcionando. Además del bajopuente de Juan Escutia, se han terminado los cruces del circuito bicentenario con las avenidas Universidad y Eje Central, a los cuales solo les faltan detalles para entrar totalmente en operación. ¡Gracias!